Salsa No hay paraíso No hay paraíso No hay paraíso Si no hay clave, pues no hay guiso No hay guiso No hay paraíso Yo veo en la radio y escucho salsa Yo me emociono y hasta me erizo Y para ascender la fiesta Yo espero el punto preciso Oigan mi salsa está en todas partes La baila del chile también el suizo Me digo que pica la salsa Porque sin salsa No hay paraíso 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 Quiero, 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 quiero Bailando salsa, no hay un reiso No hay paraíso Mi madrina es la salsa Y mi padrino es el rufo Salsa no hay paraíso Y barrumba, barrumba, barrumba Fue mi maldito Salsa no hay paraíso Que yo lo canto desde jovencito Salsa no hay paraíso Y el navión poniendo el ritmo Tú ves Salsa no hay paraíso Yo canto en alas porque Dios lo quiso Salsa no hay paraíso Que no, que no, que no, que no ¡Ay, coquero! Así está Ojo dice la cárcel A salida me la llevo, me la llevo ¡Facaza! Bailando salsa con la cerveza Su madrina es la salsa y mi madrino es el ruso Rumba, 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 carrupa fue mi bautizo Salsa, maí, paraíso Meñoro canto las de chamaquito Bautizo, salsa, maí, paraíso Y en la lluvia poniendo el rumbón Y en la lluvia poniendo el rumbón Porque Dios lo quiso Salsa, maí, paraíso Meñoro, 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 meñoro Baila salsa Baila salsa Baila salsa Baila salsa Baila salsa Baila salsa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!